hola amigos cómo están sean bienvenidos a mi canal samuel en amigurumis el día de hoy vamos a ver la segunda parte del vídeo tutorial de bills tejido a crochet mi bills mide 23 centímetros y miren qué lindo está la primera parte ya se encuentra aquí en mi canal y en la primera vimos cómo realizar el cuerpo y también vimos la lista de materiales les recuerdo que también ya tengo los tutoriales de vegeta y de goku estos tres tutoriales los puedes encontrar aquí en mi canal si te gusta cómo está quedando puedes dejarme aquí un lindo comentario y también diciéndome qué otro personaje de la serie de dragon ball zeta o super te gustaría que estuviera aquí en el canal te invito a que te suscribas y toques la campanita para no perderte los siguientes tutoriales si te gustaría apoyar al canal con una donación ya está activo el botón de gracias me ayudarías mucho así sigo creando más tutoriales gratis para el canal para realizar este tutorial es necesario saber los puntos básicos a crochet tomate crochet y vamos a tejer cabeza vamos a realizar la cabeza de nuestro muñeco y aquí en pantalla te voy a dejar escrito el patrón de la ronda 1 a la ronda 11 y aquí en la ronda 11 Bueno ya llegamos hasta la ronda número 11 Aquí me quedé en la ronda número 11 Vamos a aprovechar a colocar los ojitos de nuestro muñeco Y vamos a usar fieltro de color amarillo y vamos a cortar dos triángulos iguales Aquí te voy a dejar las medidas Solamente que uno lo vamos a voltear y va a ser el izquierdo y el otro el derecho Los dos son de la misma medida También vamos a usar dos ojitos de seguridad de 10 milímetros Yo aquí ya tengo mis dos triangulitos En medio le hice un orificio donde metí mi ojito de seguridad Es en medio del triángulo, miren Hice un orificio y aquí voy a colocar mi ojito de seguridad así Y voy a ponerle un poco de pegamento Puede ser silicón caliente o silicón multiusos O adhesivo de multiusos Lo vamos a repetir en las dos piezas Así se debe de ver, miren Bueno, ya que está así nuestros ojitos lo puedes dejar así como un triángulo O le puedes dar esta forma Esta forma es saltante o no hay una medida exacta Solamente lo que vamos a hacer es hacer como una pequeña curva en esta esquina Si este ojito es el de la izquierda le vamos a hacer aquí una pequeña curva Si es el de la derecha se lo vamos a realizar de este lado Solo una pequeña curva para darle forma así Ya vieron Se lo hacemos igual al otro ojito Estas son medidas Son medidas aproximadamente No van a quedar exactamente igual los dos ojitos porque son hechos a mano Hay que hacerlo lo más parecido Las medidas es solamente para que te vayas guiando Y así Vamos a empezar a contar donde está la fila número 11 Donde tejimos 7 puntos bajos Un aumento Aquí en esta fila entre la 10 y la 11 vamos a colocar los ojitos Contamos aquí donde está el primer punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y después tenemos un aumento Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos un aumento Volvemos a contar pero hasta llegar al punto número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí debajo de este punto número 6 Entre la fila 10 y 11 Vamos a colocar el primer ojito de seguridad Hacemos un orificio Y colocamos El ojito Izquierdo Ya que está así Lo volteamos Y nos debe de quedar así Esta formita Aquí colocamos este primer ojito Que sería el Si nos ve el tejido de acá para Enfrente sería así Sería el ojito izquierdo Ahora vamos a continuar Vamos a continuar contando Para saber en donde vamos a colocar El siguiente ojito Este ojito lo pusimos En el punto número 6 Entonces queda el 7 Aumento Y ahora vamos a contar Después de este aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y sigue este otro aumento Que sería el cuarto aumento De la fila 1, 2, 3 y 4 Este cuarto aumento Aquí vamos a hacer un orificio Entre la fila 10 y 11 Abajo de ese aumento Vamos a colocar el siguiente ojito Que sería el ojito derecho Si lo volteamos Nos quedaría como el ojito derecho Así ¿Me vieron? Acá Así Y ahora vamos a aprovechar A colocar los seguritos Que van aquí Estos seguritos Si no tienes el segurito Le puedes hacer un nudo Con hilaza Para asegurarlo Yo no tengo los seguritos Así que yo lo que hago Es pegar mi ojito de seguridad Con silicón O pegamento multiusos Vamos a Recuerda que vamos A pegar primero El ojito al fieltro Y el fieltro A Al tejido Y así debe de quedar Tus dos ojitos Debe tener una separación De 1, 2, 3, 4 puntos bajos Entre punta y punta 4 1, 2, 3, 4 Y ahora vamos a continuar tejiendo Ya que lo hayamos pegado Ya que hayamos pegado Los ojitos de seguridad Vamos a continuar tejiendo Nuestra cabecita Y aquí en pantalla Te voy a dejar escrito El patrón De lo que nos falta Para terminar esta cabecita Puedes pausar Para tejer con calma Recuerda que ya debes De pegar tus ojitos Puedes pausar Y así terminamos Ya de tejer Lo que es la cabecita De nuestro muñeco Ya tejimos Hasta la fila Número 21 Terminamos con solamente Dos disminuciones Solo vamos a realizar Dos disminuciones En esta fila En la fila 21 Jalamos hilo Y cortamos Y si gustas Puedes dejar Suficiente hilo Para coser al cuerpo Pero como en el cuerpo Ya dejamos Hilo para coser Tú decides Si lo dejas en el cuerpo O lo dejas en la cabecita Y pues Así hemos terminado La cabecita Ya colocamos Los ojitos Lo colocamos Entre la fila 10 Y 11 Y vamos a realizar Lo que son Las cejas De nuestro muñeco Vamos a levantar En la primera ronda 10 cadenas Al aire Luego Giramos Y empezamos A tejer En la segunda Cadena Y vamos a tejer Un punto En cada cadena En total 9 Vamos a repetir El mismo procedimiento Vamos a hacer Dos igualitas Estas van a ser Las cejas De nuestro muñeco Ya que tejimos Dos Las vamos a colocar Las vamos a colocar De esta manera Vamos a ponerlo Por la parte De arriba Del ojo Así De esquina Aquí Así Asegurándonos Que los puntos Estos puntos Queden Hacia arriba Ya vieron Como esta trencita O cadenita Que queda así Aquí se hizo La cadena Y luego Los puntos Y así Se debe De ver Ahora vamos A colocar El otro La otra ceja Así Esta parte Se tiene Que ver Hacia arriba Así Esto lo podemos Coser O lo puedes Pegar Como más Te guste Aquí ya Terminé De coser Las cejas Y también Ya le delineé Los ojitos Porque Bills Creo que es Un gatito Egipcio Así que Sus ojitos Van delineados Usé Y laza De color Negro Así que Ahora vamos A delinear Sus ojitos Nos vamos A pasar Por esta esquina La aguja E hilo Y lo pasamos Así De aquí Para acá De esta esquina A esta esquina Puedes Ponerle Una gotita Aquí De pegamento Para que No se mueva Tu hilo Lo vuelvo A pasar Y ahora Vamos A delinear Por la parte De Arriba Del ojo Lo puedes Dejar Así O lo puedes Delinear Por arriba De acuerdo Puedes poner Unas gotitas Aquí De pegamento Para que No se mueva Tu Hilo Y así Ya Hice Los ojitos De mi Bills Vamos a empezar A realizar Lo que es La boca De nuestro Muñeco Y vamos a hacer Dos piezas Iguales Así Aquí en pantalla Te voy a dejar El patrón Escrito Son dos Piezas Iguales Y vamos Y vamos A realizar Una pieza Más Pequeña Esta es Solo Una pieza Que es la Que va a ir Abajito De Estas Dos Vamos a hacer Solo Una Aquí en pantalla También te dejo El patrón Vamos a realizar La nariz Y vamos A levantar Seis Cadenas En la Primera Ronda Ya levantamos Seis Cadenas Y vamos A girar Y vamos A empezar A tejer En Forma Línea Tejemos En la Segunda Cadena Un Punto Bajo Y vamos A tejer Cinco Puntos Bajos Un Punto En Cada Punto Ya tejí Cinco Puntos Ahora Vamos A girar Nuestro Tejido Y vamos A realizar Una Disminución Saltando El Primer Punto Así Colocamos Un Marcador Para saber Que esta Es Nuestra Disminución Y ahora Vamos A realizar Un Punto Bajo Y Ahora Una Disminución Saltando Un Punto Giremos Nuestro Tejido Y vamos A tejer Tres Puntos Bajos Uno Dos Y Tres Cuando esta La Disminución Giremos Giramos Nuestro Tejido Hacemos Una Disminución Saltando El Primer Punto Y Terminamos Con Un Punto Bajo Acá Nos Quedan Dos Puntos Jalamos Hilo Y Cortamos Esta Naricita La hice De color Moradito Más Fuerte Vamos A colocar La Boquita Y Vamos A tomar Estas Dos Piezas Estas Dos Piezas Si Llevan Relleno Vamos Las Vamos A Rellenar Y Las Vamos A Colocar Aquí Vamos A Ponerlas Una Ronda Abajo De Los Ojitos Y Así Miren Como A la Mitad De La Cabeza Y A La Mitad Del Ojo El Anillo Mágico Tiene Que Estar Así Ponemos Unos Alfileres Para Que No Se Muevan Agarramos Otra Pieza La Otra Y La Colocamos Al Mismo Nivel Nos Aseguramos Que Estén Al Mismo Nivel Y Cosemos Todo Al Red Vamos A Tomar También La Parte Pequeña Y Esta La Vamos A Doblar Por La Mita Y Esta Va A Ser Como La Boquita Va A Ir Aquí Abajo En Medio Y Cosemos Todas Estas Tres Pieces Y Así Se Debe De Estar Viendo Tu Muñeco Ahora Vamos A Tomar La Nariz Y La Nariz La Empezamos A Tejer De Aquí Arriba Hacia Abajo Este Es El Pico Aquí Terminamos De Tejerlo Lo Vamos A Colocar Así De Esta Forma Esta Y Laza La Hebra Que Queda Suelta La Puedes Esconder Por Atrás Así Este Pico Queda Acá Ponemos La Nariz Y Cosemos Tiene Que Ir Así Y Cosemos Terminamos De Coser La Nariz Y Ahora Vamos A Delinear Aquí Esta Parte De La Boquita Con Hilo Negro Vamos A Introducir Nuestro Hilo Por Aquí En Medio Casi Abajito De La Nariz Y Vamos A Saber Para Que Queda Así Como Su Sombra De Su Boquita De Nuestro Gatito Vamos Vamos A Pasando Así Así Debe Quedar Esto Tiene Que Estar Pegadito Y Así Terminamos La Carita De Nuestro Muñeco Orejas Vamos A Iniciar A Tejer Las Orejas De Nuestro Muñeco Y Aquí En Pantalla Te Voy A Dejar Escrito El Patrón De La Ronda 1 A La Ronda 11 En En Ronda 1 Vamos A Iniciar Con Un Anillo Mágico De 6 Puntos Bajos En La Ronda 2 Haremos 6 Puntos Bajos En La Ronda 3 Vamos A Tejer Un Punto Bajo Un Aumento Así En Toda La Fila Hasta Tener 9 Puntos Bajos Y Así Vamos A Ir Aumentando Hasta Llegar A La Ronda 11 Puedes Pausar Para Tejer Con Calma Terminamos De Tejer Nuestra Ronda Número 11 Y Ahora Llegamos Hasta Donde Está El Marcador Del Primer Punto Aquí Vamos A Girar Nuestro Tejido Y Vamos A Empezar A Tejer En Forma Lineal Vamos A Saltar 2 Puntos Bajos Los Primeros 2 Puntos Bajos Los Vamos A Saltar Y Vamos A Empezar A Tejer En La Tercer En El Tercer Punto Aquí Y Hacemos Un Punto Este Es El Primero Puedes Colocar Un Marcador Para Saber Que Este Es Tu Primer Punto Ya Hicimos 1 Y Vamos A 8 9 Ya Tejimos 9 Puntos Bajos Y Ahora Vamos A Volver A Saltar 2 Puntos Bajos Estos 2 Los Vamos A Saltar 1 2 3 Y Aquí En El Tercero Hacemos 1 Punto Bajo Ahora Vamos A Gira Nuestro Tejido Y Vamos A Hacer Una Disminución Saltando El Es Colocar Tu Marcador Para Saber Que Esta Es La Disminución Ahora Vamos A Tejer 6 Puntos Bajos 1 2 3 4 5 Y 6 Seguimos Con Una Disminución Saltando Un Punto Saltamos Un Punto Para Que Sea Una Disminución Ahora Vamos A Girar Nuestro Tejido Y Vamos A Empezar Saltando Los Dos Primeros Puntos Saltamos 1 2 3 1 2 3 Y En El Tercero Hacemos El Primer Punto Así Vamos A Tejer 4 En Total Hicimos 1 2 3 Y 4 Ahora Vamos A Realizar Una Disminución Saltando Un Punto Hacemos Una Disminución Saltando Un Punto Así Y Jalamos Hilo Y Cortamos Vamos A Dejar Suficiente Para Coser A La Cabeza Y De Esta Forma Acabamos Nuestra Orejita Miren Cómo Se Ve Vamos A A Plastarla Y Colocarla Así Hacia La Mitad Para Poder Coserla A La Cabeza Vamos A Realizar Dos Orejitas Iguales Del Mismo Tamaño Y Del Mismo Color Miren Las Dos Son Exactamente Igual Solo Que Una La Vamos A Voltear Para Que Sea La Derecha Y La Otra Va A Ser La Izquierda Aquí Ya Tenemos Nuestra Cabecita Y La Vamos A Colocar Sus Orejitas Voy A Tomar Esta Que Es La Derecha Miren Tiene Que Verse De Esta Forma De Forma Curva Ahora En La Parte De Arriba Vamos A Colocarlo En La Tercera Ronda De La Cabeza En La Tercera Nos Ayudamos Con Alfileres Para Poder Acomodar Nuestras Orejitas Y Así Las Orejas No Van Con Relleno Son Planas Miren La Curva De La Orejita Ahora Lo Voy A Comodar Aquí Abajito Vamos A Colocarlo Así Va A Tener Una Distancia De Cinco Puntos Bajos De El Ojo A La Oreja En Cada Lado Miren Así Se Debe De Ver Tu Orejita Ahora Voy A Colocar La Otra Y Lo Voy A Colocar Así Doblo La Orejita A La Mitad Y Lo Coloco De Donde Está El Anillo Mágico Una Ronda De Separación Así Miren Cómo Se Ve En La Pantalla Para Que Te Vayas Guiando En Donde Coloco La Segunda Orejita Que Es La Izquierda Cómo 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 Miren que bonito se está viendo nuestro gatito Bills Miren por la parte de arriba donde está el anillo Vamos a colocarlo como en la tercera ronda de la cabecita Así miren se tiene que ver el anillo y la primera ronda En la tercera la vamos a colocar y así se ve nuestra cabecita Y cosemos Y bueno amigos así hemos terminado esta segunda parte de este video tutorial Espero les esté gustando Me ayudan mucho compartiendo sus avances Así veo que lo están realizando y subo más próximamente la última parte Sígueme en mis redes sociales me encuentras como Samyelena Amigurumis en Facebook, Instagram y TikTok Aquí te dejo unos videos que te pueden gustar También te invito a suscribirte para no perderte más tutoriales Bye